Este cuadro cargado de luz y movimiento atrapa un instante del 1903 en la playa del Cabañal de Valencia. La llegada de unas barcas de pescadores a la orilla. Bajan cargados con la pesca del día y las mujeres la recogen en sus cestos. Su pintor, Joaquín Sorolla, siempre plasma al mar desde la arena porque no le gustaba navegar. Su gran obsesión fue siempre la luz y eso se ve claramente aquí. Esta escena saldrá a subasta el próximo 13 de julio y se espera que el precio supere los 500.000 euros. La estimación es de 300.000 a 500.000 libras, el precio de salida será 300.000, creemos que es un precio muy atractivo. Llegada de las barcas es el nombre de este cuadro y forma parte del periodo denominado Luminismo dentro de la evolución de la obra del pintor valenciano. Sorolla, que es un artista considerado un genio, una persona de fuerte personalidad que luchó mucho por encontrar su arte, por romper los convencionalismos de la época. A pesar de su reducido formato, 29 centímetros de alto y 44 centímetros de largo, este cuadro refleja la destreza de Sorolla, plasmando una escena cotidiana de la vida mediterránea. Aquí, en esto, está todo Sorolla, absolutamente todos los temas que le interesaban a él. Hasta ahora el récord de venta de un cuadro de Sorolla al ostenta la hora del baño en 2003, que se vendió por más de 4 millones de euros. Se ve la frescura, se ve la luz en las velas y en la playa, en el agua.